Quería dar un poco de contexto para la reunión de esta noche. En las reuniones pasadas, algunos de ustedes, tal vez están trabajando con la comunidad de Schachter de Cerca, que es otra comunidad de ARC-17, ha solicitado que nosotros invitemos a los miembros de la comunidad de Schachter para que sean parte del subcomité. Entonces queremos asegurarnos que cuando las personas de Schachter sean invitadas y que puedan unirse, que haga sentido a la reunión y al tema de la reunión, tal vez no era algo específico para ARB. Entonces queremos asegurarnos de que invitamos a las personas, enviamos los materiales que les enviamos a ustedes, a todas las personas en el comité de Schachter que obtienen los materiales impresos. Esperemos que algunos de ellos se unan a nosotros el día de hoy. Yo sé que ustedes han estado en los dos comités, pero también voy a hacer un seguimiento con el comité de Schachter sobre las grabaciones disponibles, porque hoy es una discusión de los esfuerzos estatales y la mitigación estatal. Entonces esto aplica a todo lo que es impactado por los pesticidas a nuestra comunidad de Schachter. Con esto yo brevemente voy a recordar a las personas de la agenda. Un segundo. Voy a compartir mi pantalla nuevamente y voy a repasar lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy es como... Vamos a hacerlo más grande. Hoy vamos a hablar y hemos discutido cuál es nuestra meta el día de hoy. También quiero darle la bienvenida a reconocer, así como lo hacemos cada vez que tenemos, a nuestra coanfitriona Bianca Santoyo en la línea. También tenemos el comisionado de Agricultura y Glenn St. Hauser. Y también tenemos a personas de CARB, quienes trabajan en la división y también de la regulación de pesticidas, quienes están aquí para presentar la información el día de hoy. Y por supuesto tenemos muchos miembros de la comunidad, personas del Distrito del Aire y otros para podernos apoyar. Entonces es un recordatorio de que esto definitivamente es un esfuerzo colaborativo con diferentes agencias. También vamos a hablar de los artículos de acción que salieron de la última reunión y en particular un artículo de acción que vamos a tomar preguntas sobre esto. Si hay preguntas y que sean relacionados los materiales que enviamos a todos ustedes y también vamos a tener a DPR sobre la mitigación de los esfuerzos de mitigación, mejor dicho. Yo sé que han estado involucrados, pero esta es la oportunidad de DPR para poder hablar sobre las reglas que se han estado tomando o haciendo. Y al final queremos ver los temas para la próxima reunión. Y esto es, ¿qué es lo que podemos hacer para monitorear los pesticidas específicamente en ARB? Y estamos muy emocionados y agradecidos con CARB y DPR por asociarse con nosotros en ese tema de esta reunión para esta noche. Entonces, habiendo dicho esto, voy a dejar de compartir mi pantalla para ver si hay una pregunta sobre las metas del día de hoy. Y voy a pasarla el espacio a Eric, quien va a ver los artículos de acción, especialmente el que tuvimos de la última reunión. ¿Hay alguna pregunta sobre el plan para el día de hoy? Muy bien, voy a pasar el espacio a Eric y vamos a iniciar. Gracias. Hola, gracias a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ustedes ver los artículos de acción? Los pudieron ver en mi pantalla. Déjenme ver. Se ven diferentes. ¿Los ven? Acabo de cambiar pantalla. No los voy a poder ver, pero voy a ver los artículos de acción. Estos artículos son de la reunión de noviembre, Eric. Si es posible para que los hagas un poco más grandes. Estoy en un lugar raro y no los puedo ver. Por favor, déjenme saber si necesitan que esté más grande. Está mucho mejor. Gracias. Gracias. Muy bien. Estos artículos de acción son de noviembre porque estas reuniones son cada dos meses. Por eso suceden cada dos meses. Nuestra próxima reunión va a ser en marzo. Solo para darles este aviso. Y vamos a empezar con los artículos de acción. Nuestro primer artículo de acción que va a ser continuo es el diagrama de flujo de toda la información necesaria para construir la campaña de monitoreo. DPR y CAR van a trabajar juntos y van a tener un diagrama de flujo para hacer una campaña a favor de los monitores. Y nuestro próximo artículo de acción es que el distrito va a trabajar con DPR para recibir un mapa de pesticidas para ayudar con las barreras vegetativas estratégicamente. Y el distrito continuará trabajando con el DPR para adquirir mapas de uso de pesticidas e identificar posibles barreras vegetativas. El próximo artículo es recordatorio para comunicarse con el comisionado de agricultura si cree que una escuela no está inscrita para recibir notificaciones correctamente. El CSC va a contactar al comisionado de agricultura sobre la inscripción en el sistema de notificaciones de las escuelas y determinará si las escuelas están inscritas. Si ustedes creen que una escuela no está inscrita en este sistema, por favor contacten al comisionado de agricultura. Nuestra próxima sección dice publicar una lista de escuelas dentro de los límites del proyecto explicando que todas las escuelas se inscriban automáticamente en el sistema de notificación. El distrito va a crear una lista de escuelas y va a explicar a las escuelas que se inscribirán automáticamente. Y como se dijo anteriormente, todas las escuelas en el límite tendrían que estar recibiendo estas notificaciones. Si ustedes no las están recibiendo, por favor siéntanse libres de contactarnos. Y nuestra última, nuestro último artículo es de que Jessica va a compartir un poco más, pero es el diagrama de flujo a partir de la exposición sospechosa de DPR o buscar información o atención, mejor dicho, médica. Llame 9-11, informar, cumplimiento y seguimiento. El DPR ha completado la hoja informativa para el conocimiento y la seguridad de pesticidas. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y continúa Jessica. Gracias, Erika. Brevemente, vi una pregunta en el chat sobre los artículos de acción de EMA. Este cronograma tentativo de cuándo se va a completar este artículo. ¿Puedo confirmar que estás preguntando sobre las escuelas y que el distrito va a tener la lista de escuelas? Sí, esa es la pregunta. Esa es la acción que nos estamos refiriendo. Muy bien. Definitivamente vamos a hacer esto, pero antes de la próxima reunión, que es en dos meses, que es en marzo, y vamos a dejarle el CSST o el subcomité en el CSST cuando eso se complete. Ya tenemos una lista de todas las escuelas en el límite y porque esto ha sido lo primero que hicimos cuando nosotros iniciamos el límite. Y lo que podemos hacer es asegurarnos de poder hacer una campaña de alcance rápida para dejarles saber cómo se dijo la última vez que ya tendrían que estar recibiendo esto y a quién tendrían que contactar si sienten que no están recibiendo las notificaciones. Y yo voy a estar compartiendo en este momento en mi pantalla, gracias, Eric, el seguimiento de ese último artículo. Y esto se envió para aquellos que usualmente reciben, están viendo esto, solo quiero asegurarme, para aquellos que usualmente reciben copias de papel, enviamos copias impresas. Si quieren más de estas para poderle dar a otros, por favor pongan su nombre en el chat o contáctenos. Nosotros podemos enviar varias copias de esto y hacer copias para que se las den a otras personas. Esta era la respuesta de TPR a sus preocupaciones sobre asegurarse que las personas sabían, no solo verbalmente, sino con un volante muy estratégico de qué es lo que deben de hacer si sienten que han sido expuestos. Entonces tenemos una hoja con datos y por supuesto está en inglés y en español y repasa qué pesticidas, qué son los pesticidas, cómo usarlos, a quién contactar, qué hacer. Y en una situación de emergencia, si ustedes creen que las cosas están siendo utilizadas de mala manera, tienen un número de teléfono e instrucciones y enlaces a otra información. Entonces, solo quiero agradecer a TPR por proveer esto y quiero ofrecer si hay alguien que tiene alguna pregunta, que TPR hizo esto, de estar en la línea. Tenemos unos minutos para preguntas antes de iniciar con el próximo tema. Excelente, veo a algunos de nuestros amigos de Shafter. Hola, una bienvenida rápida para las personas de Shafter. Estamos compartiendo algo que tendrían que haber recibido en preparación para esta reunión, que es una hoja de datos de pesticidas, su uso, qué hacer, si ustedes sienten que han sido expuestos o si sienten que algo está siendo utilizado de mala manera. Y como dije, TPR o el Departamento de Regulaciones de Pesticidas, las personas están aquí en la línea y estarían contentos de contestar preguntas. Si tienen alguna o algún comentario sobre esta hoja. Hola, Jessica, este es Emma. Yo tengo una pregunta rápido. Sí, por favor. Voy a dejar que Daniela y el equipo de DPR conteste. Bueno, en el último punto en la casilla verde dice contactar al DPR y el comisionado de agricultura. Hay alguna manera que nosotros podríamos incluir, no sé si nos hace falta, que tendrían que decir las personas cuando llamen a DPR o DPR o al comisionado de agricultura. Le estoy pidiendo si pueden incluir eso en el volante o si puedes mencionarlo, por favor. Bueno, lo que tienen que hacer cuando estén informando de un incidente o han estado expuestos a un pesticida, ya sea el DPR o el comisionado de agricultura. Yo creo que fecha y hora de la exposición, la locación, síntomas y toda esa información. Y fotos, videos, coordenadas de DPR, eso nos ayudaría increíblemente. Y cualquier tipo de información realmente que ustedes creen que sea relevante. Entonces yo aconsejaría que si ustedes no están seguros si es relevante o no, díganlo y envíen el mensaje y con toda esta información. Y si ustedes también van a esperar que los contacten, también pueden contactarlos si tienen preguntas de seguimiento de esa investigación que ustedes enviaron. Yo creo que eso es muy importante porque a veces necesitan hacer ese seguimiento con usted. Muy bien, gracias. Una pregunta de seguimiento. ¿Las personas se requieren que dejen su nombre o solo pueden dejar un número telefónico? Yo creo que solo pueden dejar un número telefónico. Puede ser informado anónimamente. Muy bien, perfecto, gracias. Veo a la mano de Mario. Sí. Solo me estaba preguntando que si podemos o pueden enviar este mensaje en el correo para que haya concientización pública. Lo puedes mandar por correo para que las personas obtengan más información. Podemos aclarar, estamos planificando y algunas personas ya solicitaron tener como bastantes para podérselos darse a la comunidad. ¿Eso es lo que estás solicitando? Sí, 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 te lo puedes enviar a la comunidad. Y tal vez ustedes podrían enviarlo por correo. Yo creo que más personas podrían conocer más sobre esto. Es mejor para ellos y sería seguridad para ellos también. Bueno, yo no sé, Aniela o Macier o alguien de DPR, si hay algo que DPR pueda pensar, tal vez tener un envío por correo, corrígeme si estoy equivocada, no solo estás hablando de CES, sino toda la comunidad, sí, toda la comunidad, Arvin, Lamont y todas las comunidades pequeñas, quienes trabajan en los campos. Bueno, esta comunidad, la mayoría de ellos trabajan en los campos y yo siento que esto sería una buena oportunidad para dar concientización pública y ayudar al DPR a obtener más información en caso de que algo esté sucediendo. DPR, sería bueno poner esto como artículo de acción para poder explorar cómo puede ser el alcance tal vez más amplio a otras personas. Sí, muy bien, gracias. Muy bien, buenos comentarios, realmente los aprecio. Jessica, lo siento. La solicitud de Mario, yo creo que DPR va a analizar las posibilidades de poder enviar tal vez este, esta hoja de datos a todos los residentes. Y DPR podría considerar tal vez enviarlo más allá de solamente el área de 617, tal vez en el condado si es posible porque tenemos a el Arvin, Lamont, 617, tenemos chapter 617, entonces tenemos dos en el condado de Kern. Podemos notar esto en nuestro rastreador de acción. No solamente la posibilidad de poder mandarlo, pero hacerlo uno a donde mandamos por correo ampliamente a todo el condado. Sí, y plan B puede ser a lo menos los proyectos de 2 o de 617 aquí en Kern. Tremendo, gracias a todos ustedes. También aprecio y creo que todos ustedes son muy buenos para su comunidad, para los que aún quieren como una pila de egos. Me acabo de comprometer a darlo a uno de nuestros residentes y unos cuantos de ustedes, por favor, déjenos saber. A ver, mandaremos unos diferentes filas de estos para que lo puedan publicar y ver si alguien estará interesado antes de poder hacer otra, como línea base, antes de todo el parte tremendo. También te lo daremos a ti, Emma. Pues esto siempre está aquí, entonces a menudo que reciban o tienen otra pregunta, estamos felices y siempre es parte de nuestras reuniones de la CSC, estamos felices de poder tomar cualquier otra pregunta o hacer comentario. Y una vez más quiero dar las gracias por el tiempo rápido a la petición desde la última reunión y creo que voy a dejar ahí y podemos seguir con el siguiente artículo. Entonces, gracias. Creo que ahora tenemos nuestro tema principal para el día de hoy, como les he mencionado, es la mitigación y la mitigación principal. Entonces, lo que significa reducir la exposición a pesticidas dañinos y el esfuerzo estatal principal para eso es algo que es algo para hacer reglas, que es un proceso que ha estado sucediendo por un año, casi un poquito más de un año para el Departamento de Regulaciones a nivel estatal. Y muchos de ustedes han estado involucrados con ese proceso, DPR ha hecho bastantes talleres y alcance público y sesiones de escuche. Ahorita estamos en parte del proceso donde ya han tomado lo que se llama comentario público, entonces esencialmente un comentario de todos ustedes, tanto por escrito y verbal, y están en medio de poder tratar todos esos comentarios. Entonces, lo que vamos a escuchar el día de hoy es una actualización, porque no todos ustedes han sido parte de eso, entonces es como nuestra ubicación central para poder escuchar y actualizar de DPR y también para poder clarificar algunas preguntas. Diré que de mi entendimiento y dejaré que el equipo de DPR hable un poco más acerca de eso, debido a que está en el modo de respuesta ahorita durante este proceso de hacer reglas, habrá algunos casos donde todos colectivamente, incluyendo el distrito, tendremos que esperar por la respuesta estatal para poder comentar. Pero eso no es para decir que tenemos a DPR aquí para clarificar o dar respuesta a preguntas y, claro, encaminarnos hacia esos esfuerzos de hacer reglas. Entonces, ese es el plan ahorita. Como mencioné, estamos mirando adelante a que la siguiente reunión sea una discusión de monitoreo. Entonces, si tienen preocupaciones de monitoreo, no me encantaría si tienen algún pensamiento al final de la reunión, nos ayudará a poder planear para la siguiente reunión. Entonces, mantengan eso en mente, pero vamos a hablar menos de monitoreo y más acerca de poder hacer reglas de utilizar menos de un pesticida específico. Entonces, le voy a pasar la palabra a DPR y darles las gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes por estar aquí también. Gracias y buenas tardes a todos. Deja ver si puedo compartir aquí mi pantalla. Y ustedes me pueden decir si están viendo mi pantalla. Sí. Tremendo. Muy bien. Entonces, buenas tardes. Mencionaré que esto, hoy estaremos básicamente dándoles una actualización o un resumen de lo que ha sucedido en este proceso para hacer reglas. Entonces, lo que entró a esta regulación y los diferentes artículos que están incluidos en este proceso de reglas. Entonces, comenzaremos con un poquito de contexto acerca del 1-3D. Como ustedes saben, es un fumigante utilizado para controlar plagas en el suelo. Se ha puesto como un material restringido. Entonces, significa que requiere que las aplicaciones sean realizadas o supervisadas por un aplicador certificado y tengan un permiso del comisionado agrícola del condado. Desde la década de 1990, DPRA está utilizando un programa que se llama Township Cap para poder limitar del municipio. Estos son los requisitos actuales del 1-3D para el riesgo de transluentes no ocupacionales. El memorando de entendimiento dentro de DPR y el registrante que limita un total ajustado por año calendario a 136,000 libras para cada Township, que se llama un límite de Township. El registrante hace un seguimiento del uso propuesto en tiempo real y no más solicitud dentro de un municipio una vez que ya se alcanzó ese límite. También tienen el requisito de etiquetas de productos y condiciones de permiso recomendadas por DPR. Entonces, significa que no se permiten aplicaciones dentro de los 100 pies de las estructuras ocupadas, que se llaman CEPAC. La tasa máxima de aplicación es 332 libras por acre y si se utiliza TIFTOR, puede estar retirado nueve días o después de esta aplicación. Solicitudes están prohibidas en diciembre y la humedad del suelo tiene que ser al menos 25% de la capacidad del campo. Y la demanda de Vázquez en contra de DPR desafió con el éxito el programa de límite de municipio de Township Cap. Para dar respuesta a esta demanda, DPR, el 7 de noviembre del año pasado, presentó una propuesta de acción regulatoria a la Oficina de Derecho Administrativo. Esta propuesta de reglamentación era para poder mitigar el riesgo agudo y mitigar el riesgo de cáncer en cuanto a el riesgo agudo. Está basada en la directiva de gestión de riesgos del 2021. Y la población enfocados son los que son de no o no ocupacionales. Para mitigar el riesgo de cáncer está basado en la directiva de gestión de riesgos del 2016. Las poblaciones son los trascuentes no ocupacionales y unas medidas más o áreas restringidas como CEPACs y restricciones del método de mitigación reemplazan el límite del municipio Township Cap. Y el beneficio es la reducción potencial en emisiones de VOC que reducirán o lo reducirían total. Siguiente diapositiva, hablar acerca de una vista general, acerca de lo que se propuso. Hay que primero hablar acerca de los métodos de fumigación y sus restricciones. Para la aplicación de TIFF hay requisitos específicos. La humedad del suelo es más estricta en esta regulación o reglamento propuesto. Hay 23 métodos de fumigación que se permiten y esto provee una descripción específica y restricción para cada uno de sus métodos. También presentan nuevos métodos de aplicación con un potencial para poder reducir emisiones tal como 24 pulgadas de inyección TIFF al igual que también parcial. Otros requisitos incluyen una extensión de noviembre a febrero con una aplicación más alta. Tiene más áreas restringidas de CEPAC y también requisitos relacionados más estrictos. También se requiere para poder publicar un informe anual para evaluar los datos de uso y monitoreo y determinar si se necesitan restricciones adicionales. ¿Qué tal los requisitos de lonas TIFF? Las lonas TIFF con coeficiente de transferencia de masa de 0.046 cilindros de 1-3D son reconocidas como lonas TIFF. DPR mantendrá una lista de lonas TIFF que cumplan con los requisitos de permeabilidad e impresión. Las lonas TIFF cortadas pueden ser cortadas o retiradas no antes de 10 días. Actualmente eran 9 días de la aplicación, pero la nueva aplicación son 10 días. La humedad del suelo debe ser al menos 50% de la capacidad del campo. Actualmente está entre 25% y el 50% y está requiriendo que el mínimo sea 50%. Hay tres opciones que el solicitante o el cultivador puede cumplir. Puede irrigar con 3 pulgadas de agua 48 a 72 horas antes de la fumigación. O determinar el contenido de humedad del suelo utilizando el método de sensación y aperiencia que está establecido que se llama Feel and Appearance. ¿O pueden determinarlo utilizando el sensor de humedad del suelo? ¿Puedo pausar un poco para poder hacer algunas preguntas en el chat y luego Mario tiene su mano levantada? ¿Es buen tiempo para tomar preguntas? No estoy seguro. Ok, entonces quizás porque había algunas preguntas en el chat primero Mario si está bien. Hay una pregunta de, voy a pasar brevemente, voy a leerlo en alto. Una pregunta de Bianca que había un alto nivel de, en Shafter está, no sé si está relacionado a esto, si tienen alguna respuesta acerca de un alto nivel, en Shafter determinado ser una operación o aplicación legal, o ilegal o si es una pregunta muy específica. ¿Era reciente? Bianca, ¿puedes clarificar tu pregunta un poco? Ha sido dos años desde que esa aplicación se hizo, pero me pregunté si había, o si se dieron cuenta que era una aplicación ilegal, o si se dieron cuenta de quién causó que esto pasara en Shafter. No hay ninguna manera de poder saber esa fuente exacta, es una complejidad de la solicitud, el ambiente, la condición atmosférica, no hay una manera de poder saber de dónde vino por cualquier aplicación, pero de mi conocimiento no ha habido una aplicación ilegal. Y Bianca, quizás, o quizás ambos de ustedes saben más que ni yo, ¿verdad? Pero sí, creo que había un seguimiento, como hace un año, acerca de esta investigación. Entonces, quizás es donde podemos sacar esa documentación, Bianca, porque creo que DPR tuvo como un informe en cuanto a esa investigación. Mi entendimiento era de que cuando esta solicitud o esta aplicación se hizo, la aplicación más cercana era siete millas de lejos. Entonces, estaban determinando si la cantidad de alto nivel tenía que ser una aplicación ilegal, o si había bastante utilizado en la área donde había sucedido. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Pudiera regresar contigo para poder regresar y ver todos esos datos? Y básicamente, tener una respuesta sólida para ti, porque por el momento no me recuerdo si había algo ilegal o algo más alto. Pero deja regresar y básicamente repasar eso y darte una respuesta en la siguiente reunión de subcomité. ¿Está bien? Y luego quizás yo pudiera ayudar en lo que usted ha desplegado hasta ahora, debido a que Bianca está hablando acerca del mismo compuesto del que estamos hablando ahorita. Creo que sí, en lo que hemos hablado hasta ahora, pudiera simplemente, ha habido como bastante explicación técnica, pudieras hablar un poco acerca de, y quizás en su totalidad, yo sé que aún tiene más en sus diapositivas, pero en su totalidad, la meta de esta regulación sería, ¿limita más a la habilidad de la gente de poder aplicar este pesticida en particular? Pues una cosa que puedo decir es que tenemos, o uno de los propósitos que tenemos nos diría que si las medidas de mitigación existentes son suficientes o si necesitamos básicamente pasar y revisitar las medidas en shafter, entonces este reglamento es para poder responder a eso, decir, ok, ahora estamos repasando esta mitigación, haciéndolo más estricto, entonces, estás, o esto no sucederá una vez más. ¿Eso tiene sentido, Bianca? Bueno, estoy tratando de poner en modo silencio, pero no puedo, no sé si alguien del equipo puede poner en modo silencio a alguien, creo que está con su micrófono abierto, Francisco. Muy bien, ahí ya estamos, ya estamos. Creo que eso dio respuesta a alto nivel, quizás acabaremos con la presentación, pero definitivamente quiero llegar a la pregunta de Mario. Sí, y simplemente quiero recibir un poco de educación acerca de que estoy tratando de averiguar, ustedes salen, o DPR sale allá para poder ver qué está sucediendo y ver si hacen el movimiento correcto o tienes que quejarte para que ustedes puedan salir allá. Mario, puede ser un poquito más específico acerca de qué movimiento, perdón, disculpe, el movimiento es que si ustedes salen a los campos para mantener un rastreo en la gente que está aplicando pesticidas o tienen que tener ustedes una queja para poder salir. Creo que Glenn está aquí, probablemente puedo preguntarle a Glenn porque básicamente su oficina es para asegurarse que todas esas aplicaciones se hacen de la manera adecuada. Y la razón por la cual estoy preguntando es porque veo bastantes personas que están aplicando pesticidas en los canales, en los campos, sin ningún equipo protector personal. Y entonces yo me pregunto si ustedes salen allá afuera para ver lo que está sucediendo. Veo eso casi todos los días. Y entonces me estaba preguntando por qué es que no siguen las reglas debido a dándoles este, su equipo protector personal. Pues los pesticidas, cada uno tiene las etiquetas y tienen que seguir con esa etiqueta que está puesta ahí. Pero voy a abrirlo aquí para ver si tienen algo más que añadir ahí. Sí, claro, estamos allá afuera haciendo inspecciones al resto del tiempo, pero también hacemos inspecciones basadas en quejas. Obviamente no podemos estar en cada lugar 24-7. Entonces, si ustedes ven lo que es una aplicación ilegal o que no tiene el equipo protector personal, ustedes tienen que dejarnos saber para poder hacer esta investigación. Y trabajamos no solamente en inspecciones al resto que normalmente haríamos, pero también basados en diferentes quejas del público. Sí, porque yo veía personas poniendo pesticidas en el agua para poder matar a los mosquitos o algo así o algo verde que metían ahí también. Y yo no vi nada de equipo protector personal ni nada de eso. Sí, perdón, sigue adelante. Sí, necesitamos su ayuda para poder ayudarnos a investigar. Entonces, sean muy específicos acerca de dónde sucedió, a qué hora sucedió. Llámenos con esa información y haremos una investigación. Ok, eso suena bien. Muchas gracias. Y Mario, creo que también quiero decir lo que, que si, como acaba de mencionar, si eso es exactamente de lo que usted está hablando. Entonces, básicamente, si usted ve y usted puede llamar o utilizando la aplicación de teléfono para poder proveer información, ya sea el tema de Glenn o el equipo de Glenn o también en nuestra oficina regional. Ok, gracias, gracias. Muy bien, gracias, Maciel. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Para continuar, yo creo que terminamos con esta diapositiva, si podemos ir a la próxima. Si la fumigación se aplica por TIF para los árboles y las uvas, entonces, estas aplicaciones son restringidas a los métodos con inyección de 24 solamente. Sería de profundidad de 24 pulgadas. Tienen que proveer descripciones y restricciones para 23 métodos de fumigación que son permitidos, incluyendo cinco métodos nuevos recientemente desarrollados y evaluados durante el proyecto piloto. El próximo tema sería setback, buscar la estructura ocupada y los sitios ocupados durante 72 horas. Las aplicaciones son prohibidas dentro del setback, a menos que las estructuras deban permanecer desocupadas durante siete días después de esta aplicación. Y después, otra restricción sería que tiene que haber por lo menos 36 horas de separación entre dos aplicaciones con este setback, este traslapado o superpuesto. Los que están superpuestos de setbacks tienen que ser por lo menos 36 horas de separación entre esas aplicaciones. El setback varía de 100 a 500 pies y depende de la tasa de aplicación, el área de aplicación máxima de ACRES, también la fecha y el método de fumigación. Si nosotros hablamos de la tasa de aplicación, la máxima son 332 libras. Los ACRES, perdón, lo máximo serían 80 ACRES. La fecha que estamos viendo, una sería de marzo a octubre y la otra sería de noviembre a febrero. Entonces, de noviembre a febrero es el que tiene más restricciones. Y también el método de fumigación. Hay 23 métodos de fumigación que pueden ser utilizados y que se pueden aplicar en estos métodos que son diferentes con cada uno de estos otros. Como yo mencioné anteriormente, la regulación propuesta también requiere que el DPR informe o tenga este reporte anual y una evaluación de los diferentes condados, de los 10 municipios principales en los diferentes condados. También monitoreo del aire y evaluación de ubicaciones con concentraciones superiores a 0.27 ppb para el promedio anual o 55 ppb durante 24 horas. Las evaluaciones incluyen concentraciones máximas de 24 horas, 62 horas y promedio de un año. El informe también determina si en caso de restricciones adicionales son necesarias y también requiere que el DPR tenga un periodo de comentarios públicos para el reporte anual. Yo creo que esta sería mi última diapositiva. El DPR ha estado consultando con otras agencias en desarrollar estas regulaciones para el condado y los comisionados agrícolas de todos los condados, también el Distrito de Control del Aire, la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental, Junta de Recursos del Aire de California, el Departamento de Alimentos y Agricultura de California y también la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y el Comité de Registro de Evaluación de Pesticidas y el Comité de Asesoría de Control de Plagas Agrícolas. Yo creo que esta sería la última diapositiva. Estos son todos los factores que se están considerando, que se están incluyendo. Y como todos pueden que sepan, nosotros tuvimos una audiencia pública y un periodo de comentarios públicos, el cual terminó el 18 de enero y recibimos muchos comentarios escritos y verbales. En este momento estamos viendo estos comentarios, organizándolos y contestándolos uno por uno. Nos toma un poco de tiempo hasta que podamos ver todas esas preguntas y después de eso vamos a estar publicando las respuestas también. Voy a dejar de compartir aquí. Tenemos un par de preguntas en el chat. Estaría contenta de leerlas para ti. Entonces una pregunta de Emma dice, ¿Pueden recordarme qué cultivos o estos fumigantes se usan para estos cultivos? Bueno, estos son básicamente preplantados. Vamos a decir, están estableciendo cultivo de almendras o fresas o tal vez la patata dulce. Estos cultivos son, están sujetos a estos fumigantes que van a ser usados. Y voy a abrir el espacio para Glenn, si tal vez él tiene algo específico para el condado, para esos cultivos que se están mencionando. Bueno, se usa para los que son preplantados, árboles, árboles de almendras o se usa muchas veces con estos cultivos de uvas para los viñedos o para cortar estos, estas uvas. Pero se utilizan en varias aplicaciones también. También voy a poner en el chat la presentación que DPR dio en la última reunión, la cual tiene la división de los pesticidas que se utilizan en esta área. Entonces delinea cuánto uso anual de 1-3D comparado con los otros tipos de pesticidas, si esto es relevante para su pregunta. Otra pregunta que está ahí, pero yo creo que alguien lo está contestando ya en el chat. Bianca, ¿puedes aclarar la pregunta que tenías? Yo creo que Glenn estaba ayudando a contestarla, pero tal vez no está muy clara. Estás preguntando un poco de las 23 medidas y cómo las personas pueden aplicarlas. ¿Puedes aclararme cómo está la pregunta para poderla responder? Sí, quería saber si el comisionado agrícola, cuando él recibe esto, yo sé, bueno, no sé si te dice cuál es la aplicación, cuál es la aplicación que va a hacer o el monto que van a utilizar en cultivo. Mi pregunta es porque estaban hablando sobre las medidas, las 23 medidas. Una pregunta sería que si tiene la aplicación o cómo es que la aplicación va a suceder en este cultivo. Mi departamento hace lo que se llama prevista en cada fumigación que nosotros recibimos y lo que significa esto es que tomamos la información del NOI en conjunto con poder hablar con el aplicador y también visitamos el campo. Por ejemplo, nosotros determinamos si ellos pueden hacer la aplicación. Están poniendo el NOI, eso es parte de esto y obviamente tenemos que saber cuál es el método y cuál es la tasa, etcétera, etcétera. Entonces tomamos toda esa información en cuenta para poder determinar ya sea si puede ser una aplicación legal, si siguen todas las regulaciones. ¿Ustedes documentan eso cuando ustedes aprueban el NOI o hay una señal que hacen ustedes en su departamento? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo ustedes se aseguran que todo está escrito o si lo está o no lo está escrito? Por supuesto, lo documentamos. ¡Gracias, Glenn y Bianca! Nosotros también tenemos una pregunta de Grecia. Maciér, están preguntando o estás contestando todos los comentarios. ¿Nos puedes dar un cronograma de cuándo podemos esperar la respuesta de los comentarios? Si nos puedes recordar dónde caería esto en línea en el proceso para poder hacer reglas. Solo dejas sacar o sacas las respuestas o se hace un borrador. Así nos puedes llevar a través de esto. Bueno, no tengo el cronograma aquí conmigo, pero yo creo que nos va a tomar unos cuantos meses y nosotros vemos todos los comentarios. Y después, todos los comentarios nos requieren que regresemos y que cambiemos las regulaciones propuestas. Depende otra vez cuál es el comentario o cualquier cambio que va en lo propuesto. Puede ser que tengamos o no o tener otro periodo de comentarios públicos y les dejamos saber al público cuáles fueron los cambios. Y después de esto, después de que se finalice todo, vamos a poner un paquete para que las reglas sean efectivas en enero del 2024. Estamos en el principio de la próxima fase de poder revisar todos esos documentos y ver basado en esos comentarios cuáles son los cambios que se necesitan para hacer este paquete. Gracias y lo que voy a decir del lado del distrito, ser el encargado entre el DPR y la comunidad. Nosotros, mientras ya tengamos esto listo, vamos a enviar una notificación para todos ustedes y vamos a enviar las respuestas a todo este grupo para que todos tengan la oportunidad de accesar las respuestas del DPR al mismo tiempo. ¿Alguna otra pregunta sobre la presentación? Nosotros tenemos un poquito de tiempo porque nuestro próximo paso sería ver un par de artículos de acción y ver los temas próximos. Nosotros vamos a estar publicando esta presentación y vamos a tener algunas cosas que vamos a enviar a las personas y también podemos enviar esta presentación si ustedes necesitan más tiempo para revisarla y por supuesto por correo electrónico y las personas que usualmente reciben las copias de papel se las vamos a enviar también. Yo creo que nosotros contestamos las preguntas que yo veo en el chat. Si eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Como yo dije, yo sé que por lo menos para mí, bueno, yo creo que son más expertos que yo en pesticidas. Yo creo que lo han estado haciendo ya por tiempo. Definitivamente esta fue una presentación técnica. Si tienen más preguntas, el equipo está más que contento de poderlos apoyar. En ese sentido, yo solo voy a revisar un par de cosas que vamos a hacer. Algunos de ustedes nos preguntaron o nos pidieron a varias copias en papel sobre la notificación de emergencia y que poder hacer si sienten que han sido expuestos. Y a la pregunta de Mario y a la respuesta de Glenn, ¿qué es lo que podemos hacer si vemos una aplicación que no se ve correcta? Todo ese material se lo podemos mandar con copias extras o aquellos que solicitaron tener bastantes de ellas. También vamos a explorar con DPR cómo es que podemos hacer un alcance más amplio con esa información. Y también hubo una solicitud en el chat. Y vamos a asegurarnos que sea parte de los artículos de acción, no solo enviarlo por correo, sino tal vez a las redes sociales que podamos usar de la ciudad o del condado. Entonces, estaríamos contentos de explorar eso también. Y estos eran los artículos de acción principales y también siguiendo los que teníamos anteriormente. Yo ya mencioné a alguien que mencionó hace un momento que el distrito va a hacer un seguimiento de la lista de escuela dentro de los límites para poder tener esto en la próxima reunión. Entonces, con esto voy a compartir una diapositiva. Está en los materiales de la página del subcomité. Y esta diapositiva es... Bueno, déjenme ponerla aquí. Esta diapositiva está en el chat ahora. Y también voy a compartir mi pantalla. Tenemos una parte que teníamos de todo lo que hablamos el día de hoy. Vamos a mover esto a una fecha diferente, que es un poquito diferente de la mitigación que hablamos con lo de la regulación. Y esto es algo que se llama la gestión sostenible de pestes. Vamos a tener tiempo de discutir esto en una reunión en el futuro. No se preocupen, no se nos perdió de vista. Este es uno de los artículos de acción del CERP y vamos a hablar de ello. Y también algunas personas que nos dieron una buena idea o me pidieron o me preguntaron si podíamos tener un ejemplo comunitario de alguien que esté usando la gestión sostenible de pestes. Entonces, vamos a poner esta reunión en otra fecha y vamos a mover un poquito de las cosas. Habiendo dicho esto, hemos estado ya hablando por un tiempo y muchos de ustedes tenían preguntas en la última reunión. Y es uno de nuestro artículo de acción. Es poder abordar la pregunta del monitoreo. Estoy teniendo a alguien que tiene su micrófono. Señor Francisco González, tiene abierto su micrófono. Si puede apagarlo, por favor. Francisco, puede apagar su micrófono, por favor. Escuchamos el sonido. ¿Qué grosería? Excelente, muchas gracias. El monitoreo de pesticidas continúa. Entonces, vamos a trabajar con CARL y TPR para poder hablar más o menos de un ejemplo del mundo real. ¿Cómo sería el horario para hacer el monitoreo en su comunidad? Y es el monitoreo muy importante, no solo porque ustedes lo pidieron y porque no tenemos la campaña de monitoreo que se esté haciendo todavía en su comunidad, pero también porque está relacionado a la presentación que escuchamos. Es importante poder entender los impactos del mundo real, si sucede en una exposición y cómo podemos lidiar con eso. Entonces, hay un proceso completo que hablamos la última vez, donde TPR, como lo hicieron en la última reunión, reúne toda la información sobre el uso de pesticidas. De los comisionados de agricultura, juntamente con ONIJA, para poder entender y por supuesto su conocimiento, para poder entender los pesticidas, el tiempo y cuándo y dónde los pesticidas se están utilizando dentro de la comunidad. Tienen un mapa que compartieron la última vez. Todo esto es información clave para tener la Junta de Recuerdos del Aire y empezar el monitoreo. Entonces, estamos muy emocionados y estamos viendo esto. Yo sé que los colegas de CARB están ayudándonos con esto, poder tener otra comunidad de 617, tal vez traer miembros de la comunidad para poder discutir el progreso que está sucediendo en el este del Valle de Coachela, porque tienen preocupación también de exposición de pesticidas. O sea, si tenemos otros temas diferentes en nuestra reunión de cada dos meses, estos temas serían en forzamiento de pesticidas. Esperemos que para julio tengamos comentarios sobre esos, esas respuestas de comentarios y podamos hablar un poco de los esfuerzos de mitigación. Y, por supuesto, también tenemos esta discusión de la gestión sostenible de pestes. Entonces, todo esto, disculpenme, esto todo está relacionado con todos estos compromisos que están en el CERP. Y esta es la solicitud de Gustavo hace un par de reuniones que tuviéramos esto o que pudiéramos rastrear cuáles son los compromisos que teníamos en el CERP o cuáles ya terminamos. Entonces, vamos a seguir marcando estos y vamos a hablar de cada uno de estos. Ustedes van a ver que vamos a abordarlos en la próxima reunión o en el futuro. Entonces, solo ofrezco de que todos ustedes echen un vistazo a esto y que puedan rastrearlo con nosotros y vamos a seguir actualizándolo y vamos a enviárselos a ustedes cada vez con una actualización en el progreso. ¿Hay alguna pregunta sobre el progreso o el proceso con esto? Bueno, definitivamente algo de esto puede ser que, como yo dije, vamos a tener que cambiar algunas fechas porque tenemos que hablar de la gestión de pestes sostenibles. Yo no veo a nadie. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a ver si hay alguna persona de las agencias y me hizo falta algo de esa revisión o tienen algún comentario de CERP o comentarios o preguntas. Bueno, Michelle, te veo. Bueno, yo puse mi correo electrónico en el chat y solo quiero dejarles saber a todos que vamos a estar haciendo la mayoría de las presentaciones y las discusiones para la próxima reunión. Si hay algo específico que a alguien le gustaría ver que nosotros presentáramos o tienen preguntas específicas o experiencias de las cuales quieren que hablemos definitivamente envíen un correo electrónico y vamos a asegurarnos de cubrir esto. Y también ofrezco esto. Técnicamente tenemos hasta las cinco y media. Si las personas están interesadas ahora o hacer preguntas, que puede ser que no se puedan contestar ahora, pero se pueden contestar en la próxima reunión específicamente de monitoreo. Michelle y el equipo que está aquí estarían más contentos de tomar estas. Entonces veo que CERPJ levantó su mano. No sé si es Gustavo. Sí, soy yo. Perdón, cambié de aparatos. Pero sí, yo pienso que mi pregunta era, creo que estaba como alineado con el monitoreo de pesticidas, pero no era muy claro para mí en su explicación, Jessica, cuándo este tema saldrá. Pero creo que deberíamos de priorizar este si es que habrá monitoreo de pesticidas o un proyecto atado más, lo podemos planear más pronto que tarde. Creo que si pudiéramos ponerse arriba de las prioridades o cosas que queremos hacer, creo que estaría bien. Y para poder implementar estos proyectos y para que tengamos esos datos para empezar a implementar estas medidas de mitigación. Sí, creo que todos estamos de acuerdo que es nuestro siguiente tema. Sí, entonces será nuestro siguiente tema. Totalmente te escucho. Y sí, era como que realmente estaba dentro de todos los temas, monitoreando y las notificaciones eran los temas más grandes del CERP. Entonces sí, estamos haciendo esto en nuestra siguiente reunión que es la de marzo. ¿Hay algún otro o por entonces podemos decir que si la gente quiere? Este era el final de nuestra reunión en la agenda. Entonces podemos irnos si todos se tienen que ir o como les hemos dicho, tenemos preguntas y todos aquí estamos disponibles por los siguientes 30, 20 minutos. Entonces, si tienen algún pensamientos. Entonces, si tienen algún pensamiento o pregunta o cosas que quiera asegurarse que se incluyan o se traten en nuestra siguiente reunión, pueden dejarnos saber ahorita, pueden dejarnos saber en el chat o pueden hacer una pregunta. Anabel. Sí, buenas tardes. Si ustedes, si ustedes recuerdan, nosotros pues ya tenemos bastante con esto, más de tres años. ¿Cómo ya están planeando todo esto, pero qué prioridad le están dando a la información a los residentes? O sea, la notificación para residentes, escuelas y todo. Ese es un punto, pienso que antes de poner en claro todo esto de las pesticidas y todo eso, eso es lo más importante para la comunidad. ¿Se ha quedado al olvido o le están dando seguimiento? Gracias. Quizás, Masia, puede recordarnos el cronograma para la notificación estatal y para un contexto para este grupo. Anabel, usted tiene razón, Shafter ha sido una comunidad de 617 por unos cuantos años, aún más que Arvin Lamont. Y una de las cosas que hemos estado hablando con ese grupo que realmente nos ha liderado el camino a donde está DPR ahora es que estamos a menos de un año de notificación estatal o un sistema de notificación estatal. ¿Eso es verdadero, gente de DPR? Para ser muy honesto, yo no estoy en ese grupo de trabajo. No tenemos un cronograma de dónde están ahorita exactamente. Entonces, lo que yo puedo hacer es que puedo regresar y recibir alguna información para la siguiente reunión. Tremendo y si podemos, si pudiéramos obtenerlo antes de la siguiente reunión, hasta pudiera mandar un correo electrónico breve al equipo en cuanto a eso, de mi entendimiento y hemos hablado acerca de ello unas cuantas veces y le pedimos a Masia que esté aquí y que esté específico a los esfuerzos de mitigación porque eso es lo que a él se enfoca. Pero esto está para implementarse en el 2024 para notificación. Entonces, eso es de lo que Mena ha hablado unas cuantas veces y veo que Glenn también está dando un pulgar hacia arriba. Entonces, ese es el entendimiento. Pero al punto de nivel, una de las preguntas o cosas que queremos asegurarnos hacer es que si hay materiales y creo que hoy fue un muy buen ejemplo que sí. A menudo que esperamos para notificación y mitigación, hay otras maneras de poder proteger a la gente y creo que ahí es donde entran esos volantes para dejar a la gente saber qué hacer. Y Anabel, podemos mandarte más de esos volantes, pero también hacer mejor alcance, como ese artículo de acción que hemos anotado, pero ver qué puede hacer DPR para poder colaborar con la gente acerca de alcance de redes sociales y también lo que podemos hacer. La notificación de papel no ha sido un 100% aceptada. Menos ahorita con la lluvia, todo lo que queda en el buzón queda remojado. Pero sí nos gustaría que hicieran un web como cosa como alerta en los teléfonos, en los celulares, para podernos comunicar y estar todos al pendiente a la misma vez, porque ustedes saben que hay escuelas pegadas a los files y casas pegadas a los files. Entonces, eso sería muy bueno. Sí, mi entendimiento acerca del sistema de notificación es que sí será digital. Entonces, podría registrarse para poder recibir una alerta. No tendrá que esperar por alguien o algo en el correo, pero al punto de Mass Year, mandaremos información de DPR antes de la siguiente reunión, pero hasta podemos guardar un poco de espacio para la siguiente reunión para poder verbalizar y hablar acerca de eso, acerca de cómo se va a ver eso en general. Tremendo. 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 Tremendo.